buenos días amigos soy robenillo17 y bienvenidos una vez más que está pasando dos versus dos con tres tres que compañeros hostia que se me ha olvidado comprar si el chaleco vale ya lo tengo zona de izquierda uno se ha metido por la puerta aparece en medio medio ha metido dos headshots se ha vuelto a meter medio lo ha visto la cabeza joder vaya mierda estoy disparando la virgen santa tenías la ventaja me han metido dos headshots a la cabeza que digo puta vida a ver voy a pillar esto vale ahora sí ahora sí se van a caer ahí está el primero izquierda nada arriba en ventana es la de la derecha buenísima ahí estamos eso es mío no no es ese eje es ese eje el scout a ese eje apa izquierda nada acaba de saltar uno para la zona de medio se ha ido a la zona de la izquierda lo mató vale uno aquí uno dentro de la casita está que a hijo de puta 97 en 4 está 3 de vida está 3 o sea no la puedes liar pero cabrón no la líes de hecho no la iba a liar era para que se confiase y fuese para el otro lado cuando me hubiese ido para el otro lado claro ahora lo entiendo era todo ahí calculado ah entiendo entiendo claro juego con la mente del rival tío ahora lo comprendo todo para ganar esto es primero ganar la guerra psicológica y luego ya puedes ganar la batalla normal izquierda nada medio nada izquierda nada vale yo tengo uno aquí medio vale uno muerto tengo la bomba bien vale va esto a ver no son malitos de todas formas se nota que tampoco son malitos malitos estás tú por como más o menos por como más o menos van haciendo las cosas no es que sean malos pero bueno tampoco es que sea muy bueno ojo ojo que he hecho la animación esta los rusos de la última vez por ejemplo eran bastante mejores izquierda nada aquí nada tampoco derecha nada puede que esté en medio en la ventana seguro ventana nada eh uno aquí hola que el agazo le ha metido vale hay uno por en medio vale en el hueco hijo de puta sí ahí justo me he puesto a dispararle vale ya sabiendo que van a hacer eso por eso te digo y ese hueco además que tampoco es muy normal que se use por eso te digo que estos se nota que tampoco son malitos ahí ahí digo si lo veías cabrón deja ver que he tardado como medio segundo en racional ya me das cuenta ya digo si se le dio un huevo toma vale pues tío me ha pasado uno que le ha metido un tirón que digo hostia no he visto nada para dispararle te lo juro pues no van a mal de ping no 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 se ha sido un momento quiero nada ventana medio nada ventana muerto bueno hostia me ha costado me ha quedado en la puta uff sí sí me ha costado o sea me excusaría diciendo no es que con el fuego no le veía no pero sabía donde estaba pero tenía la mano como fría y digo no conseguía acertarle como yo antes que me he tardado un segundo y medio en dispararle el otro también y luego ha dicho ahí va si está ahí me ha empezado a disparar este muerto vale muerto medio creo vale pues vamos a entrarle los dos aves espera un momento espera 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 vale tengo la bomba ya de todas formas no hay nadie aquí vale yo tengo la bomba aquí tiene que venir vale pues nada que venga tengo la bomba aquí querrá dar la vuelta seguramente para coger la bomba arriba sí ha caído abajo vale 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 6-1 bien 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 última ronda esta sí vale de momento no es bad no es bad no es bad bastante easy vale pues ni tan mal la verdad es que no de izquierda nada el fuego no es tuyo deduzco no ventana nada estoy escuchando gente en medio me voy a tirar un momento el fuego y me voy para allá hay que hay uno en medio vale muerto bueno ¿dónde? arriba sí voy a subir un momento a la ventana hazle tiempo si puedes y le pillo entre los dos no lo escucho ya no lo veo aquí arriba ha bajado creo ha bajado sí ahí está buenísima ahí está pues 7-1 de momento solo he matado con la de sed con Franco parece que habían empezado mejor de lo que han terminado la verdad han empezado bastante bien pero al final han terminado es que le hemos tomado un poco la ronda de pistolas y ya está sí básicamente sí luego es como que ya repetían demasiado las mismas estrategias no tenían mucho cambio todo el rato lo mismo en plan quiero decir pues igual que vosotros ya pero cuando te sale bien los suyos la repitas es caro pero si a ellos no les sale bien lo suyo es que aprendas en que momento tienes que cambiar la estrategia porque no te sale y cuando la mantienen tanto se nota que ahí es donde vale creo que a este le he metido pero no estoy seguro de si mucho morirá coño madre mía no morirá no se me lo cargaba ya pero que le he disparado 4 vale eso es que ha saltado aquí ¿verdad? puede ser creo que lo que he escuchado ha sido él saltando aquí ¡ay! pues no arriba tuya es que he escuchado un salto y digo creo que ha saltado a las cajas no pero creo que las cajas saltando para arriba no se escuchan de todas formas me acabo de dar cuenta si saltas para arriba suena cuando saltas para abajo claro claro la he liado Rubén le he quitado 49 en 7 balas al pavo ese hostia puta ¿so cual? ¿con la silenciada? ¿con la globo? ah con la claro con la globo la verdad los pies no le está dando en el pecho ahí arriba arriba ¿lo tienes pillado? no no lo veo es que vale está arriba es que no puedo salir porque estoy tocado de vida y él sabe donde estoy me está apuntado vale vale no piques no piques vale está arriba voy para la casa a subirle vale buena ahí estamos 8 a 2 estaba sobando el ojete un rato ahí ahí está buenísima buenísima 8 a 2 chavales pues lo he dicho eso parecía al principio que nos iban a dar un poquillo de problema pero luego ay no pero has comprado yo es que no he muerto entonces todo la misma mierda que me compran la mp5 sin querer no la quiero ah bueno o sea Aaron diciendo que no quiere la mp5 si si uno fk uno en el tejado le quita 14-1 así no te ve creo eh no no me ve por eso me he puesto aquí creo que está arriba me ve si está arriba creo que está en el tejado este de tuyo enfrente este creo eh o lo escucho recargar me callo no creo que esté ahí pero bueno no hay que estar aquí abajo seguro vale ¿qué cabrón? no quería meterte en presión pero quedan 15 segundos cuando te has tirado abajo ya ya lo sé por eso me he ido a plantar te he estado leyendo ¿no? si 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 lo he estado leyendo va 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 S-G T-G y utilidades y utilidades nada bueno de todas formas a ver esto muy mal se nos tiene que dar para perder esta partida pero vamos vale coño si son malísimos por eso si son malísimos pam 8-8 no sé imagina también un rico si la verdad es que si de todas formas él también va a tocar uno en medio vale no puedo salir porque estoy a 11 está uno abajo y el otro arriba si vale espera a mí me va a posición Rubén vale eh fue Gaco vale no te asomes vámonos tengo que dar esta recarganta ay mierda 91 en 3 le he quitado por cierto uno te va a dar la vuelta por la izquierda le he dado pues ese no era no no era el de arriba el que 91 vale bueno ves te lo he dicho que lo tenía tonto y ahora cuando presentemos la partida que no para hacer ya el tontito o ya con una metralleta voy a tirar por donde siempre le meto aquí la piñota arriba arriba espera que recargo arriba pues eso que justo se repite lo mismo en los dos lados las que hemos perdido han sido las de pistolas y porque bueno nos hemos confiado y se nos ha liado pero pero ya está 9-4 realmente pues eso no es que fueran buenos simplemente las que hemos perdido las hemos liado nosotros pero ahí está GG y pues eso otra partidita otra victoria 9-4 que nos hemos llevado y buena victoria la verdad al principio que parecía que iban a dar problemas pero finalmente no así que ganamos con solvencia y chicos como siempre espero que os haya molado caja espectro 2 que me llevo por la fase y por cierto 3 centímetros yo no te quiero decir nada pero tengo la moneda de 10 años de veterania 10 años tengo la de 10 años mira 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 pam MCB si la metieron hace poco esa es que la metieron hace poquita no tengo ni la de 5 pues chicos esperamos que os haya molado siguen sin subirme de rango ya estoy viendo que últimamente estamos ganando bastante bien pero nada es que no no suben de rango porque a ti tampoco te han subido no una partida quedará no subimos así que estaremos a puntito y básicamente lo decimos porque no es por nada es que queremos enfrentarnos a gente de nuestro nivel básicamente para traeros partidas más competitivas como la de los rusos por ejemplo porque si no va a final no tiene gracia ganar de paliza siempre alguna está bien pero todas no entonces a ver si nos suben y nada chicos espero que os haya molado la partida como siempre petadlo a likes como si no hubiera un mañana si queréis más en busca de la partida perfecta depende completamente de vosotros es muy sencillo y dices oh me ha gustado el vídeo me ha entretenido ha sido rapidito lo he visto 10 minutitos me ha gustado pues le dejo un like a este chico tan bajo y guapo llamado Aaron digo llamado Rubén no no llamado Aaron hombre y chicos así que eso si os ha molado pues pegarle un buen like os recuerdo también que podéis suscribiros al canal porque de momento es gratis mañana no lo sé hoy es gratis aprovecharos y la promoción especial de suscribirse gratuitamente que sé que muchos de los que véis este vídeo lo veis y no estáis suscritos así que podréis suscribiros y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima y compañero adiós 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 adiós